Las 4 de la tarde, 22 minutos, en la ciudad de Buenos Aires, un día hermoso y la tengo aquí en el estudio para no solamente los que nos están escuchando a través de AM1220, sino los que nos están viendo a través de la web Florencia Mangini, Florencia es diseñadora de indumentaria de la UBA, directora de contenidos de moda de visiones y además una experta en pensar el futuro, en mirar el futuro. Hola Flor, gracias por venir a este estudio. Hola Alberto, gracias por la invitación. Sí, así es, bueno, soy diseñadora de indumentaria y trabajo en algo que se llama el forecast, que es tratar de anticipar cuáles son los escenarios posibles que se vienen para todos aquellos que tienen que producir productos o servicios. Exactamente, productos o servicios. Hace muy poquitos días en la presentación de Hades diste una charla, después nosotros estuvimos charlando con la gente de Coca-Cola y con la gente de Hades, con Mara y con todo el equipo de la presentación, pero te invité porque realmente me gustó tu participación en esa charla, especialmente pensando en esto de el futuro del futuro, que decís vos muy bien en unos escritos que tenés, ¿no? ¿Es un libro o es? No, 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 nosotros hacemos presentaciones, seminarios. Bueno, ¿qué es el futuro del futuro? ¿Cómo la gente puede imaginar lo que va a venir? Y si lo que va a venir, muchas veces con los cambios de las tecnologías tan rápidas, uno no sabe lo que va a venir. ¿Cómo se detectan esas cosas? Bueno, un poco future after future, que era el, digamos, a lo que hacías mención recién, tiene que ver con que en realidad el futuro es ya mismo, o sea, la noción de futuro es un poco vieja, ¿no? Por eso nosotros hablamos de anticipación y no de futuro, porque con la velocidad del mundo de hoy, el futuro es, digamos, bastante particular en su definición. En particular, digamos, lo que se hace, o lo que nosotros hacemos es observar para dónde está yendo la gente, para dónde están yendo las empresas, y la realidad es que hoy las empresas están yendo para dónde va la gente, porque es el consumidor quien es hoy rey de todas las cosas. Es decir, hace un ratito hablabas con Natalia, bueno, lo que Natalia mencionaba, ellos están haciendo lo que el consumidor les pide, y ese es un poco el escenario de hoy, y el escenario que se plantea a futuro. Esto es como que recién comienza, porque venimos de un montón de años en donde el consumidor era un target, ¿sí? Era alguien a quien yo le tenía que apuntar con algo, y esa es la noción que ha cambiado. Hoy el consumidor es quien elige, porque hay una sobreoferta de productos y de servicios y de un montón de cosas. Recuerdo, por ejemplo, en lo que es, no la radio, pero sí la tele, cuando estudiaba en la Universidad de El Salvador, claro, había cuatro canales, y lo que vos veías era lo que te daban, era algo cerrado. Es decir, te daban eso y vos consumías eso porque era lo único que había. Hoy hay tanta participación de todo, y está todo tan a la mano, todo se maneja en este paratito que tengo en la mano, en el teléfono. Digo, que adivinar ese futuro es complicado, ¿no? En realidad no es que es complicado, creo que el problema más grande no es ese, sino lo rápido que va todo. O sea, el problema es la velocidad con la que se dan los cambios, y justamente por este aparato que vos mencionás es que todo sucede mucho más rápido. Un poco lo que pasa, vos mencionabas recién esto de que antes había cuatro canales. Yo creo que hoy pasa un poco lo mismo, lo que pasa es que este es el canal. Y hoy tenés un canal que es este. Que es el teléfono. Exactamente. Y está en desuso un montón de cosas que antes, en realidad, no nos dábamos cuenta, nos daban libertad de pensar. Porque tenías tiempo libre, porque tenías un montón de cosas. Hoy esto, el teléfono ocupa todo. La gente joven, de hecho, no mira televisión. Mis hijos no tienen televisión en la casa. Porque el teléfono les brinda todo. Vos tenés, no sé, una plataforma como Instagram, que es obviamente que dentro de poco va a reemplazar el divertimento que produce la televisión. Porque vos tenés las Insta Stories y tenés un montón de contenidos ahí mismo que vienen un poco a cumplir el rol de me siento media hora a distrarme con la televisión. Hoy te sentás, no media hora, lamentablemente mucho más a distrarte con el teléfono. Y eso, aunque parezca, porque a veces da la sensación de que está toda nuestra mano. Y cuando lo quiero ver grande, ahí lo pongo en el televisor, ¿no? Sí, sí, sí. A través del Chromecast, por ejemplo. Sí, por ejemplo, sí, sí. Claro, pero a veces uno dice, bueno, ¿cómo imaginar ese futuro con tanta cantidad de contenidos que tenemos, que hay que también filtrarlos, codificarlos? Vos decías, bueno, las empresas, y lo dijiste muy bien, como lo dijo Natalia, y como sé que muchas empresas, por ejemplo, Toyota también, escuchan al cliente y están muy atentos a lo que piensan los clientes. Sí. ¿Cómo codificamos ese afuera, no? Es que un poco lo que hay que pensar es que, a ver, el consumo es muy antiguo. Nosotros venimos consumiendo de todas un montón, ¿sí? Entonces, las razones por lo que vamos a consumir es lo que está cambiando, ¿no? Sí. Si, digamos, yo consumí un producto porque es bueno, porque ese producto es bueno, hoy eso no es suficiente. Yo tengo que consumir un producto o un servicio porque además pasan más cosas que eso. O sea, es una obviedad que es bueno. Bueno, entonces, me va a preocupar que sea sustentable, me va a preocupar de dónde se saca esa materia prima o con quiénes se trabaja para realizar lo que se tiene que realizar. Entonces, hay un montón de cosas que empiezan a entrar en escena para vender el producto que no son las cuestiones de las que hablábamos antes. Vos venís mucho de la moda. Sí. ¿No? Tenés mucha influencia dentro de estos servicios en tu compañía que tienen que ver con la moda. Y la moda hoy tiene que ver con las telas, con las texturas y con esa trazabilidad que se le da al producto. Pero muchas veces uno no sabe de dónde viene esa tela, dónde fue teñida, a qué río tiraron. Y te lo digo por experiencia propia. Sí, sí. Totalmente. Por nuestro Festival de Cine Medio Ambiental de la Patagonia, el Patagonia de Confinefest. Sí. Que hemos visto cómo, por ejemplo, en una película internacional muestran cómo se tiñen las ropas en el mundo, por dónde pasan, en qué países están y cómo los ríos de barro quedan... Destruidos. Destruyendo el medio ambiente, ¿no? Exactamente. Y uno dice, bueno, yo la tengo a mi mujer que ahora cuando va a comprar un producto de ropa, se fija si se hizo en Taiwán, en China o en Argentina. Exacto. Y compra argentino, no compra más. Exacto. La gente, en realidad, ¿sabe de eso o es el consumo que lo lleva, o la tendencia que lo lleva a consumir cierto tipo de producto y deja esa trazabilidad como la de la que hablábamos afuera? Mirá, para mí, y ahora sí hablando de Argentina, porque hablar de otros escenarios es bastante complejo, sobre todo porque yo no vivo ahí y sí vivo acá. Argentina hoy, en el momento que está, se deja llevar por el precio. Esto es así, es una realidad, totalmente. Exactamente. Ahora, después para mí hay un consumo que es generacional. La gente más joven cada vez más se está fijando de dónde vienen las cosas y cómo se fabrican y qué responsabilidad hay por partes de quienes las fabrican para con todos, para con nosotros como consumidores y para con el mundo en general, ¿sí? Pero eso es realmente una preocupación de los más jóvenes. Y hay un cambio grande que se da. La moda está en un retroceso, no es la palabra, en realidad la moda está hoy en una encrucijada por muchas razones. Una es la que mencionaste recién, es una de las industrias más polucionantes del mundo, o sea, de nuestro clima, es una de las más ofensivas. Hay algunas compañías que están implementando, hay una compañía que se llama Gani, una marca, digamos, cara, no es una marca barata, pero que está desarrollando una cantidad de prendas que son sustentables, H&M tiene sus líneas sustentables, etcétera, etcétera. De a poco van sacando, pero es muy de a poco, ¿sí? Entonces esa es una razón. Y la otra razón es que las prendas, y en general muchos de los objetos, están perdiendo su importancia a la hora de consumir. La gente está consumiendo experiencias, la gente prefiere irse de viaje, la gente prefiere informarse sobre, por ejemplo, qué pasa con el medio ambiente, la gente prefiere estar más en contacto con la naturaleza. Entonces, esa es casi, te diría, una de las cuestiones a tomar como futuro. De hecho, puedo decirte que se calcula que de acá a 10 años la ropa tal vez se alquile. O sea, que ya empezó a... Se alquile. Exacto, se alquile porque nadie va a querer... O sea, cambió mucho la manera en que nos vestimos. Hoy podés ir a cenar con un jogging, y eso parece una tontera y uno por ahí no se da cuenta. Pero es un cambio enorme. No, no, no. Pensar que las fotos viejas de la década del 50, la gente iba a la cancha en traje. Exactamente. Es una cosa que tú así no lo podés creer. Exactamente. Bueno, estamos charlando con Florencia Mancini. Ella nos está hablando de muchas cosas interesantes que tienen que ver con el futuro y con, bueno, los cambios de paradigmas. Y en este punto yo te preguntaba antes del corte el tema de cómo aplican a estos cambios de paradigma los influencers, las redes sociales, y cuáles son hoy las redes sociales que en realidad están generando tendencia. Porque muchos hasta sé que ni usan más el Facebook. Sí, sí, el Facebook. O sea que... Está de modé el Facebook. Sí, sí, sí. Mira, tengo una anécdota. Hace unos dos o tres años tuvimos que hacer un análisis con usuarias, mujeres de aproximadamente 18 años, a pedido de una marca de moda. Teníamos como que, digamos, investigar ese sector, esas chicas de esa edad. Les preguntamos acerca del uso del Facebook y nos dijeron, nada, Facebook lo usa mi abuela. O sea, no, no, yo no entro. Nosotras no entramos a Facebook. Todos los que estábamos ahí, que teníamos alrededor de cuarenta y pico de años, nos sentimos automáticamente de noventa. Porque hace tres años todos teníamos el Facebook y lo usábamos. Facebook tiene seis años nada más. Tal cual. Bueno, para esas chicas de 18 años, hace tres años, el Facebook era algo para sus abuelas. Solo lo abrían para saludar a la abuela. Porque, claro, te marca el cumpleaños. Exacto. Exacto. Pero, no, bueno, la red del momento es Instagram. Eso es sin duda. De hecho, hoy se puede hasta comprar por Instagram. Y que ha sido el gran cambio de este año, ¿no? Acá en Argentina este año, no sé si afuera... Ahora en Instagram. Es decir, analizando ese canal que es Instagram, que es muy grande hoy y que tiene muchos adeptos. Y que también desaparece. Porque vos publicás una foto y al otro día no está más. Eso pasa, claro, con los stories. Exacto. Pero bueno, desaparecen. Es decir, ¿cómo actúan las empresas acompañando? Porque yo también me ha pasado. Me dijeron una compañía muy importante. Me dice, no pautamos más ni en Facebook ni en Twitter. Pautamos en Instagram y en Snapchat. Exacto. A veces me cuesta pronunciarlo. Sí. Yo que soy más grande. Yo que ya soy abuelo. Bueno, ¿cómo entra ahí? ¿Cómo entra el negocio? Mirá, la realidad es que Instagram es uno de los canales que más mueve los negocios, pero porque es lo que más mueve las cosas. Está este tema de los influencers, que vos decís que son personas que tienen un montón de seguidores y que entonces es lo que antes eran las celebrities. Digamos, las cosas en realidad cambian, pero es como que hay un eje que sigue siendo el mismo. Entonces hay alguien a quien mirar. El gran cambio se ha dado que antes se miraban celebrities, se miraban de alguna manera personas inalcanzables y hoy se miran personas reales. Sí. ¿Sí? Entonces... Esos influencers, esos chicos que tienen millones de entradas. Exactamente. Ahora, yo te hago esta pregunta en este programa que se llama Radio Negocios, ¿no? Sí. Y que a veces me ha pasado. Yo estuve con una compañía muy importante, una automotriz muy importante, que no voy a nombrar porque realmente no quiero nombrarla, donde íbamos a una presentación, periodistas, muchos periodistas que hablan del tema, que conocen el tema de la industria automotriz, en mi caso lo es, en mi caso lo es, y el 50% del avión eran influencers. Que estaban ahí sacándose la fotito, que estaban ahí sacándose la fotito, ¡ay, mirá, estoy con él! Sí. No voy a decir la marca. Sí. Y eso fueron, y cobraron por eso, cobraron para ir. Sí, sí. Ahora, esa persona o ese influencer que tiene una cantidad de entradas o de vistas o de, no sé cómo llamarlo, de seguidores que son prácticamente de su misma edad o menor edad, no van a llegar nunca a comprar un auto. ¿Por qué lo hacen las empresas? ¿Para generar marca futuro? Es una manera de estar actualizado. Digamos, vos hoy, si no estás en esos canales, es como si no estuvieses. Entonces, es probable que tu consumidor no lo saques de ahí. Pero de ahí generaste un movimiento que en otro lado hoy no lo generás. Digamos, con la publicidad gráfica hoy no tenés movimiento casi. ¿Sí? Es verdad que probablemente una persona que compre un auto, pero ojo, porque también hay, digamos, los millennials, son personas que perfectamente podrían comprar un auto y son grandes usuarios de Instagram, los millennials. Es, yo creo que la manera de estar actualizado. Vos hoy, si tenés una empresa, un microemprendimiento, conozco un montón de, tengo conocidos que venden cosas a través de Instagram. Se han hecho microemprendimientos y les va muy bien y funcionan muy bien. Entonces, es hoy lo que vos agarrás para ver, no solamente qué pasa, para ver qué querés comprar. Ese es el tema. ¿El target de Instagram es de qué edades? Yo creo que el target de Instagram debe estar en los ocho años o depende a qué edad los padres les dejen usar esa plataforma y, no sé, hasta los 70. Depende, digamos, de la curiosidad de la persona. Hoy también hablar de edades es difícil. O sea, sí podemos hablar de generaciones, sobre todo por los que han nacido con la era digital, ¿no? Los generación T, que son los generación Tach, generación Z, son chicos que han nacido en el 2000. Entonces, bueno, sí, ahí sí podemos hablar de generaciones. Pero es como que después de los 30 para arriba, es muy difícil hoy decir las personas de 60 hacen tal cosa, las de 70 hacen tal otra. Está todo muy mezclado, ya no se responde a la pauta de costumbres de edad que se respondía antes. De hecho, hay un caso de una mujer de alrededor de 60 años que inició su primer negocio exitoso a la edad de 60, que, digamos, no es una edad a la que alguien podría decir empiezo un microemprendimiento. Una especie de Ray Kroc que a los 58 vio la idea de cómo transformar McDonald's, ¿no? Exacto. Y le compró la idea de los hermanos McDonald's. Sí, tal cual. Bueno, y en este punto, ahora va la pregunta dura. ¿Cómo te imaginas la radio? Porque nosotros estamos en un medio que es histórico. Fue el primer medio, después del diario, el primer medio comunicativo, ¿no? Vino primero la gráfica y después nació la radio. Todo el mundo se juntaba en la década del 20, del 30 alrededor de la radio a escuchar las telenovelas, las radionovelas. Los grandes artistas pasaban por la radio porque no existía la televisión y después vino el cine. Bueno, esos cambios se fueron dando. Había una sola radio que era la radio AM, después se transformó en la radio FM, después se transformó en la radio por internet. Sí. Pero, bueno, la radio AM quedó como la radio de los viejos, de la que escucha la gente grande. Sí. ¿No? Sí. ¿Cómo te imaginarías el cambio de paradigma de una radio como esta, por ejemplo, de una AM, hoy por hoy? Y lo que pasa es que yo creo, por un lado, que la radio tiene una cualidad muy particular que es que vos no ves lo que está pasando. Ahora sí. Lo ves, pero en general la gente está escuchando, pero no está viendo. Yo puedo estar escuchando la radio por una computadora, pero lo más probable es que yo esté haciendo otra cosa. ¿Sí? Con lo cual, la función de la radio sigue estando, que es esta de escucho, pero no veo. Al menos no veo una hora entera de duración del programa, pero sí escucho una hora del programa. Sí, o estoy manejando, por ejemplo. Exactamente. El típico caso es la persona que está arriba del auto. Exacto. Que creo que es donde más se escucha la radio, ¿no? Exactamente, el que tiene el auto. Porque lo único que tiene es la radio. También hoy tiene el celular y puede escuchar otras cosas que no sea la radio a través del celular. Bueno, eso era lo otro que te iba a decir. Entonces, para mí, por un lado, tenés esto de que hoy estás en el mundo de las imágenes. Entonces, es 100% el momento de las imágenes, ya de una manera exagerada. Instagram. En Instagram no hay texto, hay imágenes. Y el poco texto que hay ocupa muy pocos caracteres. ¿Sí? Hay otras redes que se utilizan para leer. Pero, digamos, si estamos en el momento de las imágenes, bueno, la radio tiene ese desafío. No cuenta con eso. ¿Sí? No cuenta con esa atracción. Por otro lado, me parece que hay un montón de productos, por decirlo así, que han subsistido en el tiempo. Los rollos, el primero que se me ocurre son los rollos de fotos. Sí. Hay gente que sigue sacando con rollos de fotos, por más de que hoy todo es digital, pero hay mucha gente que lo sigue utilizando. Sí, el reentré del vinilo. Exactamente. Bueno, pero eso es también por un tema de que este aparatito con Spotify o con otros productos hizo desaparecer la industria discográfica. Entonces la industria discográfica tiene que salvar las papas de alguna manera. Ya CD no se vende, no se venden muy pocos y ¿qué hago? Y vuelvo al disco de vinilo para ver si en un producto mayor le puedo vender más caro el mismo producto que lo tienen en el teléfono celular. Mira, ahora que mencionaste lo de Spotify, lo de Spotify tiene que ver con esto que te decía antes de que las cosas estamos en el momento de no poseer. O sea, yo no poseo nada, tiendo a no poseer nada, tiendo al alquiler. Spotify yo alquilo porque consumo... Exacto, Netflix. Yo no poseo las cosas sino que alquilo y las veo y ya está y listo. Entonces, un poco lo que me parece que pasa con Spotify es que podría, por qué no, hacerse un canal de radio de Spotify o temas en particular sobre los que se quiera. Yo creo que un poco el tema de la radio tiene que ver con de qué voy a hablar. Entonces, tal vez el lugar por donde se puede ir es de qué tengo que hablar hoy para que me escuchen. Que no es pregunta fácil. Creo que esa es la pregunta que te haría tal vez yo a vos. ¿De qué hablarías hoy para que te escuchen? Y de esto que estoy trayendo a Florencia Manuín y a la radio. Es el desafío. Es el desafío enorme. Claro. Sí, yo me imaginaba, yo por ejemplo me imagino, yo me imagino cosas generalmente y se lo vengo diciendo a mucha gente que yo fui uno de los primeros que armó una radio por internet que tenía que ver con la irresponsabilidad social en una época, bueno, ya hace unos años atrás. Después, bueno, tema económico, vos sabés cómo es esto, hace que no se pueda solventar. Pero hoy por hoy me imagino este formato de radio de la cual hoy tenemos la imagen, podemos saludar a la cámara, saludamos ahí a la cámara para que nos están viendo en internet. Me imagino que tiene que estar nada más que acá. Únicamente acá. No en el aire, no en la web, ni página web debería tener. Debería tener nada más que una aplicación. Es decir, no tendrías que poner triple W, bla, 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 para escuchar. No, aplicar Z, chau, listo, sale la radio que yo quiero escuchar. Seguramente, sí, sí. Sí, es una buena solución, digamos. Sí, sí, seguro. Y en ese punto, que vendría a ser como el final, porque ya esto lo tenemos en la mano, es como que si nos olvidamos la billetera, no pasa nada, pero porque ya, y acá no todavía, pero en otros países pagan con el teléfono, ¿no? Se puede pagar cualquier producto con el teléfono. En ese punto, y vos tratando de vislumbrar cuáles son los cambios de hábitos de consumo y cuáles son esto de decodificar el futuro, ¿no? ¿Qué se viene después de esto? Hablo del teléfono celular para los que nos están escuchando, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo imaginás? Me quedó una cosa para decirte. ¿Sabes que lo que me imaginaba una radio de la siguiente manera? Sé que uno de los problemas que va a pasar de acá en más es que se va a pagar porque te escuchen, ¿sí? Es tal el consumo que tenemos del teléfono y es todo escrito, y el audio que mandamos por WhatsApp pero no es un audio real, digamos, yo te lo mando, vos lo bajás y lo escuchás, no estamos hablando directamente. Entonces todo eso va a ser que dentro de algún tiempo la gente pague porque alguien la escuche, pero no el psicoanalista, no, no es eso, ¿no? Entonces lo que imaginaba es que si sumás eso a la radio, ¿no? Si tuvieses un programa para que la gente llame, y en vez de, como era antes de hecho, que había muchos programas en donde la gente llamaba para contar sus cosas. Sería como reeditar eso, ¿no? Tener un espacio en donde... Una especie de WhatsApp de radio donde la gente hable, llame y además escuche. Claro, donde vos como usuario llames a la radio para que... No, pará, no diga más nada, pues. Hay que registrar la idea, pero... Claro. No, 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 por favor. No, no estoy contando nada nuevo. No, no, ya sé. Hola, soy Luisa del Pino, te escucho. Sí, ya Pergolini lo quiso hacer, pero no le salió tampoco, ¿no? Ah, mirá. Pero bueno, por eso digo, redefinir este formato que es tan antiguo, ¿no? Tan... Porque también es cierto que cuando vino la televisión, los que estaban decían que la radio se iba a morir y no se murió. No, no. Que este tipo de comunicación, de estar frente a frente en un micrófono mientras que la gente te está escuchando en un auto y no te puede ver y no se imagina tu cara, ahora por ahí te puede ver por las redes sociales y sabe quién sos, pero muchas veces, cuántas veces nos hemos hecho ratones de mujeres que hablaban y decían, qué voz, y después esa voz no correspondía con esa cara que uno se imaginaba, ¿no? Por eso es la mística y esa cosa de misterio que tiene la radio, ¿no? Claro. Pero bueno, en estos momentos de cambio tan drásticos donde hay tantas complicaciones, especialmente en la radiofonía argentina, por eso también te convoqué para pensar un poco entre nosotros cómo viene, cómo sería ese futuro de la radio. Igual, digamos, si bien yo me dedico, nos dedicamos, el lugar para donde yo trabajo, o mis compañeros de trabajo, tenemos un laboratorio de estudios de tendencias que se llama Visiones, y pese a que nosotros estamos en contacto con todo lo nuevo, somos muy defensores de las cosas antiguas, ¿no? Con lo cual, no sé, yo tal vez en una de esas no cambiaría nada de la radio y la dejaría así como está, porque no me extrañaría que en algún momento se tenga que volver a esas primeras cosas que se hacían y que hoy están o que en algún momento van a estar en desuso, ¿no? El cuidado incluso del original, te digo, pues es también una de las tendencias, la gente está volviendo mucho a hacer cosas con la mano, a trabajar lo artesanal, a hacer cosas que, no sé, a echar árboles, cosas que hoy casi nadie hace, salvo que viva en una región que lo requiera, entonces tal vez hay que cuidar también un poco las cosas que son originales y que han sido pensadas de una determinada manera, porque en algún momento se va a volver a eso. Es decir, que vos pensás que también, entonces, eso quiere decir que la tecnología va a ir como desapareciendo de la vida o... No, yo lo que digo es que tal vez también está bueno dejar lugares en donde no nos invada completamente lo nuevo, ¿no? Que sería como una contrapropuesta, ¿no? Yo trabajo estudiando lo nuevo, sin embargo, me gustaría que haya lugares que sigan como... Lo que pasa es que, Flor, digamos que ahora estamos demasiado dependientes, ¿no? Del teléfono celular, de que si suena, de que si no suena... Es que ahora estamos contentos, pero después van a aparecer todos los problemas, ya hay problemas, pero van a aparecer todos los problemas de salud por el uso de esto. Cada época tiene sus problemas de salud en relación al tipo de vida que se lleva. Los problemas de salud que ya los cervicales, los problemas de cervicales son hoy un montón, porque la gente está con el cuello agachado mirando el teléfono. Bueno, yo estuve la semana pasada, ahora estoy, hoy estoy de lado de alta, pero estas semanas no estuve viniendo a la radio por un tema de conjuntivitis viral, que... Y hay una epidemia de conjuntivitis viral, que según la óptica, me dijo, bueno, que es por un virus, pero que también está muy producida por el tema de la fijación de la vista en estos aparatitos tan chiquitos, ¿no? Totalmente, sí. Así que es complicado. Bueno, te quedás hasta el final, ya quedan pocos minutos. Dale. Sabés lo que pasa en la radio y hay que vender, porque si no vendemos, no comemos. Me parece muy bien. Vamos a vender, dale. Dale.